bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez les voy a mostrar cuánto es lo que yo gano en youtube mi primer pago este lo tomo como mi primer pago porque es el primer pago grande que yo tengo en youtube antes de esto y he recibido algunos otros pagos de youtube a través de terceros de networks o si de networks que se les conoce o partners como se les conoce también como estaba en tgn en otra que se llama freedom si no estoy mal yo no les recomiendo si quieren empezar en youtube y todo yo no les recomiendo que se o si ya tienen alguna cantidad de suscriptores y piensan unirse a alguna network y yo no les recomiendo que se unan a una network no conviene para nada cuando estás empezando a unirte a una network se los digo por experiencia propia yo llegué a ganar este 23 dólares por mucho en una network lo más bajo que llega a ganar no sea a lo mejor 5 10 centavos de dólar fue lo mínimo que yo llegué a ganar pero me motivaba no pero el tema es de que youtube te lo paga en una página que se llama como pueden ver aquí arribita este se llama google adsense te lo va depositando ahí pero no te deja cobrar dicha cantidad de dinero hasta que tú tienes un mínimo en eeuu creo que son 100 dólares en méxico este son 1200 pesos entonces yo ya rebase ese límite por eso es mi primer pago que les estoy diciendo pero quiero mostrarles cuánto es lo que yo gano eso fue lo que yo gané de un largo recorrido en youtube de unos que les gusta unos 67 meses más o menos que yo llegué a juntar hasta puede que más hasta un año yo creo que llega a juntar ese dinero porque antes pues ganaba 23 dólares al mes un dólarito al mes un dólar y medio entonces eso me lo va depositando youtube en esa cuenta y bueno lo que yo gano actualmente en youtube por mes más o menos es este la cantidad de como pueden ver 156 pesos que es esto esto es lo que yo llego a ganar más o menos en un mes yo les voy a mostrar lo que he ganado en más o menos unos 34 meses realmente esto es lo que yo gana pero esos 156 pesos que yo he ganado este mes no son totalmente de anuncios o sea eso yo por anuncios de vídeos y de directos yo llego a ganar un que te gustó unos 50 pesos más o menos como 50 pesos es lo que yo llego a ganar 70 80 pesos por mucho bueno no así como 50 pesos ahorita les voy a explicar el por qué si yo voy a la pestaña de ingresos esto lo puede o sea yo yo se los estoy mostrando directamente lo que yo llego a ganar actualmente como pueden ver aquí me dice que mis vídeos que me generan ingresos cuáles son de cuáles son mis vídeos con más ingresos que me han generado en los últimos 28 días y aquí me dice también cuánto es lo que yo he generado en 1 2 3 4 5 6 meses en 6 meses si yo le doy en ver más me va me va a aparecer a ver ven yo en agosto generé 71 pesos antes de esos 59 46 pero yo todavía para estas fechas yo tenía una network entonces un ejemplo a mí me pagaban 70 pesos y mi network me quitaba el 30 por ciento entonces me quitaba 3 pesos por cada 10 que yo generaba el 3 por 7 son 21 entonces yo de estos 70 pesos yo nada más recibí 50 pesos de los 60 pesos de aquí y yo recibí a lo mejor unos que te gusta 43 pesos por así llamarle más o menos 44 de estos 46 pero no recibía el total y así y eso es con la network que yo trabajaba antes que se llama freedom pero un día así nada más decidieron votarme y ya dijeron no se actualizaron políticas de youtube y bla 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 y ya no decidieron tenerme con ellos y yo les mandé mensaje que pasó me votaron ya me explicaron y yo así de ya decidí no buscar otra network porque teje tgn es una network de gamers por así llamarle la cual si no estoy mal me quitaba el 40 por ciento de lo que yo ganaba así yo ganaba 100 pesos él se llevaba 40 pero un ejemplo a mí si tú me donas directamente o sea no viendo anuncios y tú me donas directamente unos que gustan 10 pesos youtube se queda 3 pesos de eso o sea youtube a mí nada más me dice sabes que te donaron 10 pesos pero yo me quedo o sea ni siquiera te avisa o sea directamente te dan los 10 pesos y a ti nada más te pasan 7 entonces de esos 7 pesos que me llevan a mí esta network se quedaba todavía este con el 40 por ciento de eso o sea me quedaba yo como con unos que te gusta 5 pesos más o menos que era lo que me venía quedando de 10 pesos que me llegasen a donar entonces igual un día hubo una actualización de las políticas de youtube y me votaron o sea tú no te puedes salir de las network porque firmas un contrato digital de unos 3 a 5 años dependiendo este la persona que seas o el contrato que te den 3 a 5 años pero tú no te puedes salir si te sales te sancionan te pueden cobrar y no se te pueden quitar hasta el canal etcétera etcétera pero si tú este pero ellos si te pueden votar en el momento en el que ellos crean conveniente entonces a mí me votaron me uní a freedom y después me volvieron a votar entonces dije yo ya 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 no voy a ya no voy a quedarme en ninguna network y bueno esto es lo que yo juntado vean yo ya tenía aquí son 200 300 400 500 600 700 800 900 mil mil 100 pesos aproximadamente aquí había unos 1200 mil sí como mil mil 300 más o menos o sea junte mucho dinero mucho o sea yo regularmente es lo que les digo yo gano alrededor de unos ven aquí me dice que esto es por donas donativos que hacen ustedes al canal y esto es por anuncios yo alrededor de 100 pesos los gano por anuncios al mes pero de esos 100 pesos algunos son vídeos antiguos saben stream labs y cómo cambiar de creativo o sea de aquí son que 20 30 40 pesos entonces de estos 80 yo nada más he generado 40 pesos de anuncios de mis últimos vídeos entonces yo genero muy poquito de anuncios lo que más genera son vídeos anteriores y también los donativos que ustedes hacen entonces es lo mismo que ha pasado en estos y aquí en la página de google adsense como pueden ver si yo le doy en ver pagos me va a aparecer donde están a vale aquí ya me apareció este los mil 400 que yo pude cobrar ese ha sido mi primer pago por eso lo marcó como mi primer pago de youtube y cuánto ganó en youtube ese es mi primer pago grande de youtube porque repito de los otros que eran 50 70 pesos que yo generaba y eso fue dos meses creo porque si vamos un poquito más antes en verdad yo antes no ganaba nada en youtube tiene unos cuatro meses que empecé a ganar más o menitos a poquito pero es digo ya me me agrada no pero sabemos que ese es que este es en febrero del 2019 hace un año yo ganaba dos dólares y de esos dos dólares no me llegaban completos me quitaban una parte luego gané a no y ni siquiera son dos dólares son dos pesos gané dos pesos en febrero en marzo gané 39 pesos en abril 36 pesos en mayo 28 pesos en junio 46 luego 59 luego 71 y bueno aquí ya empezó a crecer un poquito cuánto es lo que fui ganando pero o sea y esto digo esto sigue siendo bueno dos pesos y es muy poquito pero era lo que yo ganaba antes ya digo nada más porque no me parece más antiguo pero yo antes ganaba hasta 10 centavos de dólar eso no es ni un peso ni un peso llegaba yo a ganar en youtube y ahorita pues bueno pude hacer un cobro que fue un acumulativo de la verdad ven aquí me dice que yo en total mis ingresos de todo este tiempo fueron mil 600 pesos o sea mil 600 pesos es más o menos lo que gana una persona aquí en méxico casi él te puedo decir que el 50 por ciento de la población puede ganar esos mil 600 pesos en una semana o sea es lo que gana más o menos una persona hasta los mil 400 es lo que gana una persona aquí en méxico más o menos en una semana yo lo gané aproximadamente en 1 2 3 4 5 en 6 meses 6 meses me tomó a mí yo poder cobrar eso entonces digo no no fue muy o sea digo si es mucho dinero pero no fue poco tiempo si fue mucho tiempo de estarle invirtiendo horas y horas y horas a esto de youtube la verdad me puso bastante contento cuando yo vi que ya tenía reflejado ese dinero en mi cuenta puso bastante contento porque con ese dinero yo pienso comprar un procesador para la computadora y poder traer contenido de mejor calidad a lo mejor hasta traer nuevos juegos al canal es un y core y core 3 de hecho ya está lo tengo googleado más o menos tengo el precio digo vean un ejemplo aquí uno de sexta me cuesta dos mil pesos ya vi una tienda más o menos donde lo venden creo que en mil setecientos entonces me voy a esperar a lo mejor un mesecito más en lo que junto el dinero porque yo trabajo gano dinero de ahí pero no me alcanza ahorita para comprarlo entonces me voy a esperar un poquito más para poder comprar este procesador y este pero me cuesta mil setecientos mil ochocientos pesos entonces ni con lo que yo ya junte que fueron mil cuatrocientos junto para el procesador entonces tengo que esperar un poquito más para poder comprarlo y bueno les digo esto es lo que lo que se llega a generar o sea no es mucho pero vaya sirve de algo entonces espero que les haya gustado el vídeo espero que le den apoyo le den like comenten compartan todo tipo de cosas y bueno esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós